Están hablando bien de Tornados, pero a mí no me gustó. Me parece que para ser Steven Spielberg es mucho show y poco contenido. La película debería tener más drama humano y menos efectos especiales. Pero bueno, él está buscando varias nominaciones al Oscar. Sigo diciendo que a mí me gustó más, a pesar de que no es la mejor, mi villano favorito 4 con los niños, que Intensamente 2. Me parece que para el guión de Intensamente 2 debió ser más complejo. No sé, me parece que fue una solución fácil lo que hicieron. Eso me parece a mí. Me parece a mí y al final de cuentas la taquilla de Intensamente va a ser muy superior. Va a ser buena la de mi villano favorito 4, pero muy superior la de Intensamente. Creo que ya va por 1.500 millones, 1.600, no sé. Va súper volando. La cuestión es que viene Elien Romulus a los hermanos de Uruguay. Mi felicitación porque su director Fede Álvarez, al parecer, según lo que he visto en los comentarios críticos, ha hecho un excelente trabajo. Excelente. Así que vamos a ver, voy a comer algo, todavía no me voy, porque tengo hambre. Yo siempre vivo con hambre. Yo no ceno. Entonces como no ceno. Como no ceno. Tengo hambre. Un sándwich de queso con chorizo. Para quien quiera que patrocine este segmento. Ya usted sabe que aquí podría estar su marca de chorizo y su marca de queso. Me contactan. Yo todos los días desayuno. No es parrillero, es chorizo fresco. No es parrillero, es chorizo fresco. No es parrillero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si me atoro agua, porque trague sin masticar mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.